Espero ahora en casa, impaciente, porque llegue la hora de tenerte. A las ocho es la cita. El reloj avanza lentamente. Las ocho horas deseo para verte. Mientras tanto mi mente te busca y mi cuerpo te siente. Lenta y bruscamente te amo, sin tenerte. Me abrazas, me besas tiernamente, susurras y te rindes sutilmente. El astro rey se retira indiferente. La luna y Venus, calladas y curiosas, aparecen en la bóveda celeste. Y tú, no estás presente. Mi impaciencia crece. Te espero, amor. Ansío a que tú llegues, a derramar la miel, cerezas y claveles. Aguardaré las horas, los días y los meses. Espero por ti, amor. Por ti esperaré siempre.